Únicamente faltó lavanda tíos, ¿verdad? Faltó lavanda. Toma cerveza. Híjole. Lo repito, pues al no haber electricidad, de esta forma la tía Esperanza muele su nista mal. Y ya cae en esta cubeta. La panela, sí. Claro tío, sí, la panela. El chulo, panela. Así es. Por buena panela. Para que sepan dulce las comidas y bien sabrosas, Dio Luis. Sabrosa y café. Sí, tío. Y caliente. Claro. Y ahí vemos las hermosas corrientes del agua, ¿sí? Resultado ya de las lluvias. Así es como se lucen los campos. Ya en estos momentos, de este lado hay que cruzar el río Arroyo, ya que pues ya la carretera, el camino, pues ya finalizó. Para pasar del otro lado, pues sería de este lado. Ahora sí. Sí, pues continuamos. Lo repito, el camino, pues ya, ya finalizó. Es el momento de caminar y caminar. De hecho, lo menciono, hoy ando en busca del tío Luis y la tía Esperanza. Tengo entendido que pues vamos llegando, pero pues todavía nos falta bastante. En el cual su casa parece que está por aquí, en algún lugar. Sigo, sigo, sigo caminando. Los lugares dentro de lo que son las montañas. Y en el cual, pues hay que caminar con mucha precaución. Ya que pues, híjole, está muy resbaloso. Ya logramos ver la casa, sí. Yo pienso que ahí es donde viven los tíos. Yo pensaba que había llegado, pero no. La casa que vimos era otra. Y aquí, pues, estamos viendo que hay mucha caña. La caña la cual ocupan para elaborar panela. Y al parecer, aquí es donde viven ellos. Finalmente, ya llegué. De hecho, allá anda el tío Luis. Y creo que aquí es donde ellos cocinan. Ahí viene la tía Esperanza también. Pues la ayuda ya llegó. Aquí es donde llegó la ayuda. Sí, partes muy lejanas. Día, con permiso. Sí. Llegó una visita para ustedes. Veo que se vinieron a vivir muy lejos, tía. Sí, allí vivimos. Es por todo más contento vivo. Mi pueblo no. Pero engaña la gente, no me apresta la casa. A veces se enoja de casa del dueño. Acá vivo un amigo. Ya me voy a vender terreno poquito. Porque vivo más contento. Nada más mi pobre no tiene mi casa. No tiene nada. Vivo con nosotros. Para vivir, ni moda. Llevar, Dios, a ver. Así pensamos. Sí, por eso tan segura, tan tranquila mi vida es acá. No hay nadie que me molesta. Su vida es tranquila. No hay quien la molesta aquí. Sí, pues sí. Tío, tío Luis, sí. Cuando vivo en el pueblo, ya trajiste leña, ya trajiste maíz, ya trajiste todo. De repente las enojas de casa del dueño, ya sal, ya sal, la ley. Mejor tranquila, aquí, ya. Me ven tranquila, traje leña, traje mazorca, traje todo. Nada, nada, oye, coma sal, coma chile, nada, nada, coma sin sal, sin, como somos pobres, ¿a dónde voy a traer? Voy a trabajar un día, dos días, así vamos, pago la agenda de haciendas, pago la agenda de haciendas, pago la agenda de haciendas, cincuenta, así pago, porque duro, trabaja. Así, como comprar sal, comprar un poquito de verdura, ¿qué va a comer? ¿Qué linda? Voy a comer nosotros. Más libre, tranquila, aquí vive nosotros. Esperanza, tía, sí, estoy escuchando lo que está mencionando, por ejemplo, ustedes en la ingenia para, pues, para cortar hierbitas, comer hierbitas, porque la tienda, ¿a qué distancia le queda, tía? Sí, sí, pues. ¿Qué tiempo haría usted si busca una tienda donde vendan cosas, tía? Sí. ¿Cuánto caminaría? Un, tres horas. ¿Unas tres horas caminaría? Caminaría con pie, una hora como a mota. Llegamos como dos caminos, ahí está la cur, ahí me deja la mota y llega a la camina. Mi cocina, ahí me trapiche, ahí vive esa guapita. Tía, y la otra hay caña, así es que de la caña producen algo, tía. Sí. O sea, es. ¿Hay panela? Sí, hay. Hay panela. Hay panela. Sí, pues. El tío Luis, la tía Esperanza, eh, tíos, permítame explicarles, miren, hoy viene una ayuda para ustedes, al igual la ayuda viene desde muy lejos, espero la puedan recibir, viene frijol, viene arroz, avena, vienen azúcares, aceites, cosas que aquí pues no están cerca, tía Esperanza. Sí, pues, voy a sobrar, voy, ya está viviendo, saca la hierba mora, ya 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 saca la canteonil, sombrar mi prejol. Y le digo, tía Esperanza, los guajolotes, ¿qué es lo que tienen, tía? Cuando vio la gente, no que guajoló la gente. Ah, o sea, los guajolotes no están acostumbrados a las visitas. Sí. Y como nos vio llegar, ahorita están inquietos, tío. De repente viene la gente, por eso está, se enoja. Se enoja el guajolote. Sí. Tía, no es la primera vez que un guajolote se enoja conmigo, ellos siempre como que... Ya sabes, hay guajolotes más que de nosotros, no sabes, sabes, y ese guajolote como hace. Híjole, tía Esperanza, tío Luis, tío, y ahorita ustedes ya comieron, o me dan un permiso para hacer una preparación por aquí, pues aprovechando un poquito de la leña, se hace una preparación para que coman al ratito, tía. Sí. Y además la ayuda, pues poco a poco viene llegando porque sí, en realidad pues viven muy lejos, tío. Y ustedes, tío, es una pregunta de salud, ¿cómo se encuentran, tía? Sí. ¿Usted padece alguna enfermedad? ¿Cómo se encuentra hoy, tía Esperanza? Estás bien, porque estás bien, ahorita, porque a veces viene la calentura, viene la puergaripa, nada más ya pasó, cuando hay hierba voy a tomar, cuando te pastillas, como si me decían, ya, que calmó, porque te calmó, calmó, cuando ya está tomando la hierba. ¿Y el tío Luis cómo se encuentra de salud, tía? Muchas gracias, Dios, que venían ustedes aquí, para... O sea, el agua viene desde más arriba, tío. Sí, en el cerro, cierre, tío. Ahí, en su ojo, ¿qué es lo que le pasó, tío? De un lado veo que ya no ve, tío, o logra ver un poquito. Pachó el toro, ya tiene años. Pachó el toro, con la ayuda, trabajando allá, entonces el cerro, por eso, salió así. Pero se llevó ahí, él conoce donde hay hospital civil en Oaxaca. Ahí está, ahí todo, ahí. Con quince días quedó allá, en Oaxaca. Sí, en una vez, no más. El doctor, mucha ayuda allá en Oaxaca, hospital civil, estar acá, estar otro. Él ayuda, el de sesión, él da, no, no, no permite, no. Así dijo, doctor, en Oaxaca, hospital civil. Ahí en el hospital civil, tío Luis, tío. Sí. Y todo fue por el golpe de un toro, tío. Sí, el golpe de un toro, por eso, tengo una vista. Sí. ¿Usted cuántos años tiene, tío? 78 años. 78, ya dos para los 80. Sí, 78 años. Yo soy que más grande. Yo no, antes de ser enfermedad, ni rodillas. No puede trabajar, no puede caminar. ¿Ahorita le duelen las rodillas, tío? Sí, ¿sabes qué tiene? No puede caminar, la bajar, las subidas, ¿no? Sí, parco, ruta, y puta ruta. Y llevo allá, llevo al carretaria. ¿Y qué es lo que toma para el dolor de rodillas? Sí, compró medicina. ¿Compró medicina? ¿La está tomando? Sí, tomó medicina. El canón, calzón, un poco. Tío Luis, tío, pues sí es bueno tomar la medicina. En ocasiones también se toman los tés, ¿verdad? Sí. ¿Algún té, alguna hierbita para el dolor, tío? Sí, hay hierbita, una amarquisita, acá al lado. ¿La hierbita cómo? Son las naves, ¿no? Siempre hierbita bien amarga, en el idioma, ostam. ¿Así se llama aquí? Ostam, mi idioma. Ostam. Ostam. Tío Luis, tío. Sí, ahí está. ¿Qué significa, tío? Sí, ahí está. ¿Qué significa la hierbita? Muy amarga. O sea que es algo muy amargo. También viene de la mano, de la suerte amarga. Algunos frijoles que tienen los tíos, ya. Ahorita pues nos las ingeniamos para hacer la preparación. Espero la lumbre pues nos responda bonito. La tía Esperanza colocó por aquí su comal, tía. Sí. Sí, los olotes que se ocupan como leña. Ah, sí. Nuestros tíos, nuestras tías dándole solución siempre a las cosas, ingeniándoselas también. Sí. Sí, sí, sí. La tía Esperanza tiene su nixtamal, claro. Para continuar ahorita con un proceso y lo más seguro es que va a haber calientitas. Se lava con un poco de agua ahí el maíz. Y después de haber estado hirviendo ahí en la lumbra. Ajá. Y ahorita pues va a entrar en acción el molino porque pues son lugares donde la electricidad no puede responder para echar a andar una maquinita de estas. Pero pues miren cuántos recuerdos. Lo repito, pues al no haber electricidad, de esta forma la tía Esperanza muele su nixtamal y ya cae en esta cubeta. Bueno, pues nos apuramos, eh. ¿Ya puede hacer? ¿Ya moler? Tío Luis, tío, ya me dolió el brazo, tío. Ajá. Es que es la práctica. ¿Verdad? Sí, sí, de práctico. Para, así, pasan también el rancho. Y es que. Amando molino, 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 tortillo, caliente. Pero yo veo que a ustedes no les cuesta, tío, pero a mí sí me costó porque esto al parecer lo hacen a diario, tío. Sí, yo estoy dando, sí. Sí. Está cerca, muy lejos, molino, no está cerca, molino. Amando molino compró, es más mejor. Sí, a las cinco, a las cuatro de la mañana, ¿verdad? Hago tostilla, hago molina, sí. O al campo a trabajar. Así es que desde tempranito, porque luego se va usted al campo a trabajar, tío. Sí. Ahí trabajo, gozón, ahí trabajo, buscando, trabaja. Para limpiar milpa, para limpiar una, trabaja al campo. Sí, tío. Sí. Sembrando caña. Sembrando caña. Sembrando caña, sembramos maíz, milpa, ahí nomás. Buscando gozón, buscando, movimientos, cómo limpiar milpa. Sí, así pasando el trabajo, hay milpa. En el campo. Tío, Luis, tío. No hay otro trabajo. Pero es como el presumo, trabaja así con la ciudad chamaco. Hay que aprender así, la gente, ahí voy a buscar dinero. Tío, tiene razón, como busca soluciones. Sí, hombre. Tío, tío, mire. Ahorita vamos a preparar lo que tenemos aquí, ¿sí? Ajá. Mire, hay tomates, chile, cebolla, ajos, unos huevitos, vienen papas. De este lado, orégano y además el clavo y pimienta. ¿Penir de eso, no? Sí, tío. El tío Luis, la tía Esperanza, pues hoy, hoy finalmente llegó la ayuda. Unos tíos muy alegres y que están dentro de lo que son las montañas. Comprar soplador en la plaza, pues, y compró acá. Nos está mencionando que compró un soplador, que lo compró ahí en el día de plaza. Ya llegó nuestro amigo, ahí está, mire. Claro, pues, un saludo para todos de parte de aquí, del peludito. Híjole. Verduro. Verduro. Eso. Ah, bueno, es el verduro. Verduro, verduro. Tío Luis, suena como si fuera vegetariano, tío. Sí. ¿Verdad? Ajá. Está bien, tío. Tío Luis, muchas gracias. Tío Luis, también nos va a comer tortillas calientes. Tortillas. Tortillitas calientes, tío. De hecho, el tío Luis nos está mostrando cómo se muere también. Y es que realmente quien no tiene práctica, pues, se cansa. Ya, sí, costumbre. Sí, tío. Sí. ¿Cómo se trabaja aquí en el campo? Acabar tortillas, a tortillas calientes luego, en vez de trabajar. Sí. El tío Luis nos está mencionando que él mucho trabaja en el campo. El tío. El tío. A ellos, pues, no se les nota el cansancio. El tío que compró molir la mano. Sí, tío. Tortillas calientes. Claro. Sí. Vemos la masa que tal bonita quedó. El tío Luis molió bastante. Al igual la tía Esperanza. Y claro, pues, para preparar las tortillas. Tío Luis, tío, gracias. Sí. Mire que tal bonita quedó la masa, tío. Sí, quedó bien. Quedó bien, tío. Sí, tío. Para preparar la molina mano, después a moler otra poquita, para dar de tortillas. Digamos, siguen el petate todavía, tío. Sí. Sí, tío, el petate ahí a moler otra poca. Sí, tío. Tortillas calientes para comer. Tortillas calientes para comer, tío. A almorzar, a comer, a la tarde, a cenar. La preparación así es como continúa. Y le digo, tío, ¿cuántas tortillas usted se come, tío? Un tortilla, una y media. Una y media. Ahorita en el almuerzo. Sí. Y en la comida, otra vez. Sí, otra vez, sí. Al igual que en la cena. A veces, a veces, una y media, a veces. Cuando tenga prisa, así va a comer. Sí. Sí, se va a ir a trabajar, tío. Aquí trabaja, tío. A nivel caña, sí, nomás acá. Sí. Sí. Si se va a ir a trabajar, ya lo hace más a prisa. Sí. Le hace falta la estufa, le hacen falta cosas. Falta de su, falta de todo. Muchas cosas. Con el comal, nomás. Con la comida. 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 Ahora sí ya. Con la comida. Vamos a comer. Claro. A cenar. De hecho, la primera calientita, pues ya está lista. Ajá. Algunas técnicas diferentes. Por ejemplo, la tía Esperanza ocupa una servilleta. Vemos que ya colocó la masa y la comienza a aplanarla y a darle forma a la tortilla. Sí, así era la mano que la compra, porque hacerla a las dos manos. Sí, tía. Trabaja el cocinero, mi esposo de Esperanza. Así trabaja la cocinera, tío. Trabaja, haga comida, haga. Y le va dando forma, tío Luis, tío. Híjole. Y ya casi está lista. Ahora sí casi para el comal. Ajá. Ya me la termina para el comal. Cuando terminar ya. Ya llega el comal. Ahora sí. Ahí es donde aterrizó la tortilla. Y ya ahorita con la lumbre, pues va a quedar bien sabrosa. Yo voy al campo. A comer ahorita. O sea, va usted y regresa, tío. Ah, regresa otra vez. Bueno, está bien, tío. Sí, hombre. O si gusta, lo acompaño. Sí, hombre. Yo estoy contento. Está bien, tío Luis, no sé a dónde vaya. Ya agarró su canastito. Sí. Abuelitos, tío. Abuelitos, tíos muy inquietos. Ellos no se detienen. Veo que por el momento, pues, ni se ha sentado siquiera. Ellos siguen trabajando. La tía Esperanza haciendo las rientitas. Y el tío de seguro le va a calcular. Ahorita luego va a regresar. Híjole, pues, el tío va a caminar bastante. No sé. Por algo va. Cuánta condición de ellos. Allí hasta el fondo y donde, pues, sigue la corriente de agua. El que Luis nos está explicando su producto que viene de la caña a través del trapiche. Como resultado, tenemos aquí la panela, ¿verdad, tío? Sí. Panela a la cual él, pues, ojalá la venda pronto. En el cual tiene que viajar y viajar, pues, para negociarla. Sí, debe negociarla. Es el esfuerzo que dejan nuestros tíos. Cuánto trabajo hay. Cuánto caminan. Si no hay transporte y llegan a ofrecer lo que ellos han cosechado. Y, pues, es una recomendación. Vamos a pagárselos bien o más. No poner pretextos cuando les estemos comprando a ellos. Panela, ¿sí? Claro, tío. Sí. La panela. Es chulo, panela. Así es. Por buena panela. Para que sepan dulce las comidas y bien sabrosas, Día Luis. Tienes café. Sí, tío. Tienes café y caliente. Claro. Sí. Que me llevó a vender el pueblo. Sí. Y así el tío dice que llena su canasto y se va al pueblo a venderla. El canastito, pues, le sirve y de mucho. Sí. Yo voy a vender. Sacar mi gasto en el pueblo. Hay que sacar casta para comer. Para el gasto, tío. No hay otro trabajo. Sí. Por eso negocian de esto. Y la panela, ¿qué tal la venden, tío? ¿Qué tal la compran? La compra y la gente ayer. Ese mi gasto. Sí, tío. No hay otro trabajo. Ando, sí. Panela le vale 25 pesos el kilo. Digamos, un kilo de panela en 25 pesos, tío. Híjole, sí está barata. Sí, barata. Ya llegó la comida para él también. Notamos al principio la bienvenida que nos dio. Qué bonitos saludan, ¿sí? Los animalitos de campo, muy amigables. No son nada agresivos. Sinceramente, me atrevo a decir que son muy inocentes ellos. La educación que le dan nuestros tíos aquí en estos lugares es muy diferente. Y en los cuales, sí, ellos son muy amigables. Te dejamos que sigas disfrutando tu comida. Híjole. Le digo, tío Luis, ¿el agua de dónde viene, tío? El agua viene del arroz y llega arriba del carretero. Así es que el agua viene de más arriba. Esta no es agua potable. No, no hay nada. O sea, el tío nos está explicando que... Sí, correcto, viene, correcto, viene. Aprovecha una corriente de algún lugar para que llegue aquí el agua. No es agua potable. Pero pues vemos qué cantidad de agua hay y pues sigue su cauce. El agüita sigue su cauce. Y viene el tío en la reposa. Sí, tío. Todo el tiempo allá, va. Todo el tiempo. Todo el tiempo. Todo el tiempo. Bien del agua acá. Pues ahí la tenemos, mía. Al igual, esta misma agüita que sigue su cauce, pues así es como se sigue regando ahí, pues los cañales, las plantas del tío. ¿Te vas a bañar? ¿Te vas a bañar? Sí. ¿Te vas a bañar? ¿Te camisen para bañar agua fría? El tío me invita a bañarme con agua fría. ¿Te vas a bañar? Y es que ellos sí se bañan así con su agua fría. ¿Te vas a bañar? Híjole, lo voy a pensar un poquito, pero gracias, tío. ¿Te vas a bañar con agua fría si eres joven? Me debo bañar con agua fría para que me mantenga joven, tío. Digamos, ese es el secreto. Para aprender cómo bañar el campesino. Para que vea uno cómo se baña el campesino, tío. Tiene usted razón y gracias por la recomendación, tío Luis. Sí. Me bañó acá el rante. Ya se cortaron algunas de las partes de la preparación, le ponemos lo demás. Todo esto ahorita lo vamos a moler. La papa ya está bien cortada. La tía Esperanza ya se me adelantó. Y de hecho, el molino, pues vuelve a entrar en acción. Ya por aquí comienza a salir lo que es lo molido. Sí, un molinito que no hay necesidad de electricidad para solucionar las preparaciones para una comida. Híjole, bueno, en regreso. A ver cómo nos va. El camino se va a poner más y más resbaloso. Ya comenzó a llover. Vemos lo que ya se molió y siempre, pues con cuidado. Una partecita primero. De hecho, le damos su retoque a la cazuela. Y ahora sí ponemos lo demás. Un proceso que se está llevando a través de, pues ahí del molinito. Únicamente faltó lavanda, tíos. ¿Verdad? Faltó lavanda. Para tomar con cerveza. Híjole. Para tomar con cerveza. O un mezcalito, tíos. Sí, y es que ellos están muy contentos. La felicidad, a todo su esplendor. Y dentro de las montañas. Híjole. Y a la vez, la tía Esperanza, ella ya terminó de hacer las tortillas. Aquel que anda muy atrasado en la preparación, pues soy yo. Es el momento de colocar la papa. Y claro, pues nos seguimos apurando. Ahora le colocamos, sí, por aquí lo que pica. Y un poco de agua. Y le seguimos moviendo. Y le ponemos un poco de sal. Luego, el orégano. Es el momento de poner los huevitos. Pues ahí se van colocando. Con esta preparación de hoy. Y le colocamos lo demás. Del otro lado, la tía, sí. Ahí, pues está abriendo un espacio. Ya que la ayuda se va a comenzar a colocar también. Está una bolsa. La otra la tenemos de este lado. Ahora vamos a tapar para que se cuezan bien los huevitos. Y la dejamos un rato así. La preparación. Así es como quedó. Ahora sí, vamos a servir. Ahí están los huevitos. Los servimos de esta forma. Con la combinación de hoy. Sí. Pues la comida está lista. Aquí tenemos el primer plato. Un bonito agradecimiento por los alimentos. Sí, claro. Sí, tíos. Me da gusto que ya están recibiendo. Además, acompañándolo con un poco de queso. Y por aquí están las calientitas. Sí, sí, sí. Claro. Y los acompañamos. Sí, tío. Pues miren nada más cómo quedó. Híjole. Bueno, pues luego, luego. Ahí está. Sí, es como quedó. Pues nos vamos de volada con la tradicional mordida. Ay, vos, miren. Al igual el tío Luis, pues también ya se acercó a las calientitas. Sí, sí que se antoja el taco. Y además, pues lo demás se sigue disfrutando de esta forma. Híjole. Y bueno, por aquí está el mero, mero. La ayuda hoy para el tío Luis, para la tía Esperanzas. Ya se colocó de este lado. Hay zapatitos nuevos para ellos. Claro, y ahí se queda pues todo lo demás aquí amontonadito. Vimos, o ellos nos explicaron cuántas horas pueden caminar para llegar a una tienda. Y la solución por el momento, aquí se las dejamos. Tío Luis, tío. Por favor, va a recibir mil pesos en su manita. Ahí se quedan, tío. Muchas gracias. Claro, el tío está dando agradecimientos. Ahorita, por la lluvia, la voz de ellos ya casi no se escucha. Con permiso, tío. Tía Esperanza, tía. Por favor. Al igual se le quedan mil pesos, tía. Sí. De hecho, ya están dando agradecimiento. Lo menciona, alta, por la lluvia. El techo es de lámina. No se logra escuchar la voz de ella. Muy agradecido y dándole gracias a Dios. Me voy a retirar, tía Esperanza, tío Luis, tíos. Ya tengo que seguir caminando, tío. Tío Luis, me van a caminar. Sinceramente, el guarache lleva riesgo de perderse de regreso. Pero el tío ya se adelantó y pues lo voy a seguir. Más adelante, pues ya es hora ya de despedirse. Ya está lloviendo. De hecho, ahí vienen los tíos. Pues me siguen acompañando. Les pedí que ya se quedaran en su casita. Híjole. Y ya bien protegidos. Pues sigue lloviendo. Y el hermoso paisaje, ahí se sigue quedando. Pues de este lado ya me estoy despidiendo. Gracias. Vamos a continuar. Allá adelante ya está la vereda que nos lleva de regreso. Hoy acompañamos al tío Luis, a la tía Esperanza, a los tíos que viven todo por aquí. Ahorita, pues, hay bastante agua. Y de esta forma, pues ya me estoy despidiendo de todos ustedes por hoy. Claro, pues, para continuar con más videos, con más recorridos, dejando las ayudas. Ahí vamos llegando donde las nubes acarician la montaña. Gracias. Gracias.